Hola, bienvenidos a este video, hoy simplemente vamos a hablar rápido de rápido, si porque quiero acabar rápido del tema de como ver las horas de reproducción que tienes o sea, primero esto porque me preguntan como se puede monetizar un canal bueno, los requisitos son tener mil suscriptores y cuatro mil horas de reproducción este, claro tienes que ir en conjunto haciendo, generando, tratando de que la gente se suscriba a tu canal y también de que la gente lo vea, pero por ejemplo hay grupos, hay personas que como que te ayudan a que te suscribas a sus canales pero realmente no ven tus videos, entonces eso no sirve este, quizás para los suscriptores puede servir, este, pero lo que si tienes que hacer cuando si quieres tener las cuatro mil horas es, este, hacer muchos videos te recomiendo hacer videos de diez minutos este, pero de temas interesantes y que hagas que la gente se quede vea todo el video o sea, videos tutoriales sobre como hacer algo pero que se vea bien porque luego la gente se va del del video si no le gusta, si no le llama la atención el video entonces trata de que se te escuche bien y que te expliques bien lo que quieres decir entonces más que nada es eso este, me preguntaban eso como como monetiza el canal y como ver cuantas horas de reproducción tienes pues eso ya está fácil este, tú tienes aquí las estadísticas del canal esto lo ves en tu opción de te metes a creator studio esa es una opción que te da en la en la computadora te metes y ahí te sale analytics este te va a salir esto te va a salir tu imagen del canal te va a salir panel este videos aquí puedes administrar tus videos y esta tercera opción es analytics y ahí te metes le das click y te mete a esta parte y aquí te dan los datos que ocupas saber para este saber si ya puedes monetizar empezar a monetizar yo este todavía no puedo entonces pero nomás estoy aclarando la duda de que es lo que se ocupa no entonces aquí aquí te va a dar las opciones te va a dar la cantidad de vistas que tienes el tiempo de reproducción en horas la cantidad de suscriptores y los ingresos que tengas este ya lo tengo configurado como los últimos 90 días pero si le das click aquí te puede salir a 28 días a 7 días o hasta 365 días que es un año entonces pues nada eso es más que nada los datos que te da y las horas son aquí entonces este yo en mi canal realmente en este que estoy este subiendo este video pues mis videos son de muchos temas entonces por lo mismo de que quiero monetizar este canal estoy tratando de hablar de muchos temas pero para que se genere la cierta cantidad de reproducciones y videos entre más tengas videos este y no los quites entre más videos tengas más videos más videos más minutos de reproducción y bueno por ende más horas vas a tener de reproducción entonces por eso a mi relativamente se me hace fácil tú puedes decir ah pues tengo 106 bueno realmente tengo 250 205 suscriptores pero si te fijas en solo de 100 de 200 suscripciones tengo como mil bueno tengo mil horas o sea tengo mil horas y hay personas que me dicen que tienen casi mil suscriptores ya y tienen que 106 este horas o hasta no 106 horas y ya tienen más de mil suscriptores ¿por qué? por lo mismo de que no tienen videos que realmente hagan que la gente se quede o sea una cosa es subir un juego por ejemplo un gameplay que lo hacen todos y otra cosa es explicar por ejemplo cómo se usan arma cómo no sé qué si es que te dedicas a hacer videos de juegos entonces eso es lo que más te va a dar monetización porque más te va a dar minutos porque la gente todos están haciendo el mismo tipo de videos de campañas y no sé qué y peleas y todo si lo puedes hacer pero también haz tutoriales sobre lo mismo o sobre el mismo tema en el que estás haciendo videos pero bueno más que nada eso es lo que quería explicar si tienen alguna duda este escribanme a este canal y bueno cualquier cosa este aquí estoy voy a seguir subiendo videos bye